Amiguitos, que encanta Está lloviendo en el campo Ay, que no vamos a ir de Kubensi la semana que viene Kubensi, Cuba, no, Kubensi ni los tíbe Ya lo sabemos todos Ay, sindicato del canario ¿Quién seré el que ha escrito ese mensaje, el que lo ha redactado? Pero voy a tener la poca vergüenza De meterlos con lo que más quiero en esta vida ¿Mi recuperación? Los corazones que le han dado sentido a mi trayecto En los tres putos años que llevo en este pueblo Sindicato Canovil, esa es la cerda Esa es la cerda llenita Que mis canarios están contentos Esta es la cuenta Tres jaulas, doce canarios Si todavía sabéis contar, tocan a tres canarios por jaula Más que suficiente para ellos Son jaulas para trías Canarios, ya lo sé Vosotros me decís que no me saltes Pero es que estos malditos desgraciados Que me ponen mensaje Van a acabar con mi espíritu Mi talento Mi sensación de vivir El ecosistema a través del cual Perduran todas las almas Y confieren al texto de los imposibles La probabilidad de la cual Todos Tenemos Tenemos De todo Canarios bellos Decirselo A ellos A los plebeyos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La codrilla, el trío Calavera, que me intentan hacer daño, porque se creen de otra clase, porque se estudiaron un libro de leyes o alguien les contó algún secreto. Decirles que me han llevado a la catarsis y que no he sido yo, sino el destino, el que ha querido que estas precoces lluvias de este primer incipiente primavera de 2019, me traigan los cucumelos y me los he encontrado a mis pies paseando por un jardín de la ciudad, porque también con el excremento de la vaca que se usa para hacer el abono, no, hay esporas, todos, me los he cogido y me los he comido, no estoy promoviendo el uso de ninguna sustancia, ojo, estaban en el jardincito, y ¿sabéis cuál era la otra opción? que no era susto, que no era susto, era susto o muete, y el susto me lo he llevado, sí, mi cuerpo está a cien, he tenido cuatro orgasmos en menos de una hora y no me he corrido ni una sola vez, estoy exaltado y excitado, pero es porque esto tenía que pasar. El que tiene, anda la vía, ese que ha escrito un mensaje en mi canal, con mucha dedicación, vamos a decir, se te pondrá en tu contra, cualquier cosa que hubieras pensado que me iba a hacer gracias, pura coincidencia, no me ha hecho ninguna gracia, desgraciada, me has jodido, y hace tres horas quería quitarme la vida por vuestra puta culpa, y gente como vosotros llevan al suicidio a millones de personas cada día, gente que abusa de los enfermos mentales, gente que se aprovecha de la discapacidad de una persona que está dolida por una valencia psiquiátrica, gente que toma medicación psiquiátrica y que no se entera de nada, y que empezó a tomar medicación psiquiátrica precisamente por eso, por los hijos de puta que le manipulaban. Y en ese conflicto estoy yo. Yo no sé si es una cerda, un cerdo, un hijo de puta, una hija de puta, malas personas donde los haya. A mí me tenéis jodido. Con mis canarios, aquí de por medio, ahora les decís a ellos que les maltrato, y toda esa parrafada que me habéis puesto en mi antiguo vídeo donde se estaban bañando mis canarios, y que a su vez, selo, Cristian el Baxter y un montón de gente van, me ha comentado que qué bien que los cuido. Cuando yo quiero, mis canarios cantan. Cantar, canaritos, cantar en el triste acontecimiento del lamento, en el que pudieran llegar a sentir que los malos se los llevarán en un canado viento. Las tormentas de las vicisitudes, mira tú y ese envuelto en unos ataúdes de color azul turquesa, que esta niña nueva todavía me la pone pieza, está lloviendo en el campo, mañana otra vez setas. ¿Quién lo sabe? Dejo el porro que osa un coro, voy paseando por el jardín de mi ciudad. Y como está el estiércol reciente, alguna espora abría. Y como riega en ese césped, muchos cubensis salieron, y yo lo reconocía, cucumelo. Poco a poco, desde el año pasado tu cuerpo no los ha probado. Mordijito, mordijito, vas sintiendo su luz y su sabor a piñón. Y cuando no te quedan ganas, te quieres quedar dormido para hacer lo que te se ponga en la pipitilla. Mis canarios cantan, las nubes se levantan, se quiebra el cielo de los imposibles y las promesas impermisibles. Pero aún no pidan las muertes, esa será la peor de tus malas suertes. Pues que no pido muerte, sino justicia, que lo hacen con malicia y ellos lo saben. Saben que no paso por el puente de la autovía, porque ya pensé en saltar. Saben que siempre en mis paseos paso por debajo, lo podéis ver siempre con la poesía al tajo. Me estáis jodiendo una marrana, y queréis que pase por arriba. Me estáis incitando a la muerte. De sobra sabíais lo que hacíais. No me contéis milongas, cada vez que la de dulce de ella se me enciende de medio la porronga. Y cuando me dé la gana grabo otro vídeo. Con mis canarios, con mi café o con lo que me dé a mí la gana. Los demás me llenarán cara rana. Y cuando ya no quede tiempo y estemos todos contentos, mis canarios dirán bienvenido sea tu prosa, Raúl. Y tú dirí que invertirá en un universo en el cual estuviera toda la vida contenida. De todas tus palabras lindas. ¡Ah, qué bonito si os ve! ¡Quién diga que no se os cuide! Brocolín, manzana, pepino y calabacín. Hay piste variado, semillas de caño y algo más. Frutas desecadas, pasta de cliacha con maíz y todo lo que viene para ti. Mis canarios tienen de todo. Por la mañana le puse la bañera pensando que a mis espectadores les iba a sentar de maravilla. Y ahí está ese desgraciado. O esa desgraciada a ponerme un comentario impertinente para hacerme recaer como si no fuera yo valiente. Os han jodido bien por culo porque me he encontrado un silocibe cubensis a la que iba paseando por mi ciudad. Ya lo he contado mil veces. No quiero promover el consumo. Me lo comí de dos bocaos. Y aquí estoy ahora, he saltado. Os jodéis miserables de los infiernos. Ires allí donde se extingue el universo. Dios puso el punto final a su verso. Solo hace frío y vacío. Enajenado me siento. Revisen mi canal. Fijan el comentario para que lo borran. Estos cobardes lo borran. Aparte de no dar la cara, pegan la hostia y luego se esconden. La cerda y el cerdo. ¡Puercos! ¡Os maldigo! Perdonad, canaritos. Ya, ya se acaba el vídeo. Ya he apagado aquí. Ya, ya, ya.